¿Qué es la Semana Santa? 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 que ir a su pueblo, visitar a sus titulares, rezar de vez en cuando, toda esta cosa que llueva, que está lloviendo. Y por otra parte, que se le reconozca la labor al mundo cofrade en la provincia de Córdoba y en toda Andalucía, por lo que hace, por lo que aporta, no solo a Semana Santa, durante todo el año, sobre todo la labor social que hacen, que lo hacen de forma callada y que eso es absolutamente impagable. Y lo que contribuyen también económicamente, porque no es lo mismo, y aquí lo han dicho algunos hermanos, que esté la burriquita en la calle a que no esté la burriquita en la calle, porque también hay mucho negocio detrás de ese paso en cuanto a que si sale la burriquita, la gente está en la calle y vienen de otros pueblos a visitar la Semana Santa y eso es bueno para el pueblo. Eso no se discute en Sevilla, que tampoco lo discutamos nosotros aquí, que se puede ser, no creyente, pero que sin duda que no haya, a que haya Semana Santa es muy diferente y muy importante, porque también económicamente también se vive, y en este caso la Semana Santa aporta muchos recursos económicos a todos los pueblos de la provincia, que se sepa la gran labor que hacen de forma generosa y callada el mundo cofrade. El placer y el honor de recibir a Salvador Fuente, el presidente de la Diputación, pues que no para ni siquiera en estos días de Semana Santa, y además que hemos estado hablando con las hermandades y las cofradías de nuestra localidad, de Castro del Río, que él ya conoce nuestro pueblo, pero no así quería volver e impregnarse de las inquietudes que tiene nuestra cofradía y hermandades de Semana Santa. Y yo creo, verdad, Salvador, que hemos tenido una reunión muy de trabajo y una reunión donde le ha explicado las líneas de trabajo que tenéis y donde ha escuchado un poco la singularidad de la Semana Santa de Castro del Río. Y agradecerte de nuevo que hayas venido y hayas querido estar aquí de primera mano, pues comprometiéndote con las tradiciones y la cultura castreña, al igual que hace con otros muchos pueblos de la provincia, pero que queremos agradecerte especialmente, tanto Ana Rosa en su calidad de concejala, pues la especial sensibilidad que tienes para con municipios como Castro del Río, que tienen un arraigo tremendo y que necesitamos de la ayuda de la Diputación para ponerlo en valor y que se conozcan.